gloria sea a Jesús éxodos capítulo 12 cuando lo tengan me dan un amén por favor y vamos a leer hasta el siguiente leemos esta palabra en el nombre del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu y el pueblo que va para el cielo dice habló Jehová a Moisés y a Arón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será principio de los meses para vosotros será este el primero en los meses del año hablad a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres un cordero por familia mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero entonces según el número de las personas conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero el animal será sin defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el linter de las casas en los que han de comer oremos amante Dios te damos gracias por tu palabra santa te damos gracias una vez más por este privilegio de poder estar en tu casa de oración gracias señor amado por esta palabra porque tu Dios nos instruye en tu palabra ayúdanos a ser hacedores de tu palabra oh Dios he aquí Dios este sielbo el cual sin tu dirección nada es nada puede comunicar te ruego oh Dios que pases carbón encendido en mis labios en mi alma en mi espíritu en mi corazón en todo mi ser y que me hagas un instrumento de la gloria tuya para gloria tuya y bendición de tu pueblo en el nombre de Jesús amén gloria al Señor en el día de hoy amados hermanos hemos celebrado verdad pues la cena del Señor hemos celebrado lo que se llama o lo que celebró Jesús que fue la Pascua que era una una celebración del pueblo hebreo que recordaba la ocasión cuando Dios liberó a los israelistas de la esclavitud del Egipto Dios le mandó a los israelistas a que conmemoraran este suceso importante todos los años en el día catorce del mes primero yo sé que si lo dejamos ahí al decir el mes primero para algunos de nosotros el mes primero sería enero pero este no es el caso para el pueblo de Israel el mes de Nisan cuando usted y yo vamos al calendario hebreo el mes de Nisan es lo que corresponde a marzo abril amén marzo abril que es cuando se celebra la Pascua yo no sé de dónde que nosotros los hispanos celebramos una tal Pascua un 24 de diciembre esta noche buena Pascua que sé tantas cosas no me estoy seguro de dónde que lo hemos sacado de dónde lo hemos traído de qué tradición por ahí ¿verdad? pero la Pascua Dios mismo desde antes de hacer el nuevo pacto o sea entiéndase más bien en el primer pacto el cual es con sangre como la palabra de Dios expresa que no habían pactos sino eran con sangre por eso en el segundo pacto también una vez más sale a relucir la sangre y ahora no sangre de becerro como dice la palabra en Hebreos capítulo 9 sino ahora sangre del mismo Dios sangre humana el mismo Señor Jesucristo ahora entra al lugar santísimo ni tampoco al lugar hecho de mano sino al mismo cielo dice la palabra con su propia sangre como un olor fragante al Padre por nuestros pecados digo por nuestros pecados porque el Señor le dijo a los discípulos que tanto para los que estaban cerca como para los que estaban lejos cuando usted y yo leemos en Juan 17 gloria a Dios cuando Jesús está intercediendo cuando dice Padre yo te ruego que los guardes yo te ruego que los protejas yo no te ruego que los quites del mundo están en el mundo pero no son del mundo gloria a Dios y no solamente te ruego por esto sino que también te ruego por los que han de creer por la palabra de ellos gloria a Dios se refería a usted y se refería a mi gloria a Dios usted y yo nunca estuvimos excluidos del plan de salvación de Dios usted y yo no llegamos como 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 por una coincidencia al plan de Dios no amados hermanos la palabra dice que usted y yo desde antes de la fundación del mundo ya éramos conocidos por Dios ya habíamos sido escogidos por Dios dice Romano 8 31 gloria a Dios y a los que conoció a estos llamó y a los que llamó a estos santificó gloria a Dios desde antes de la fundación del mundo había un pacto hecho por nuestras vidas y había un segundo que no había sido manifestado porque Dios a todo lo que hizo debajo de la tierra a todo lo que hizo debajo del sol dice la palabra que le puso su tiempo y le puso su hora también si no es así entonces que es lo que dice la palabra cuando en Gálatas capítulo 4 verso 4 hablando del mismo Jesús dice la palabra que este vino en su tiempo nacido de mujer nacido bajo la ley pero en su tiempo también gloria a Dios en su tiempo todo en Dios hablando del cronos que es el tiempo al cual usted y yo miramos un reloj ese es el crono pero cuando ya hablamos amados hermanos del Kairos ahí no hay reloj para mirar ahí hay que esperar en Dios gloria sea al Señor que es muy diferente gloria sea al Señor amados hermanos he sentido grandemente en el día de hoy compartir sobre la Pascua ¿por qué? porque cuando usted y yo tomamos la cena del Señor recordamos su sufrimiento pero también recordamos su victoria de su resurrección pero también recordamos aquellas palabras del profeta Isaías capítulo 53 cuando dice que molido fue por nuestros pecados que Dios quiso calgar en él el pecado de todos nosotros el justo por los injustos molido por nuestros pecados veía yo miraba hoy por cierto uno de esos pequeños videos que me mandan los hermanos a veces que me mandan el hermano Ricardo gloria a Dios donde se podía ver y se puede ver el sufrimiento tan terrible algo sin precedentes realmente a veces nosotros yo creo que no alcanzamos a entender la palabra cuando dice molido por nuestros pecados escupido tomaron su túnica desnudado abofeteado avergonzado en una cruz como dice la palabra en filipense capítulo 2 verso 6 dice muerte y muerte de cruz habla de la muerte más vergonzosa que ser humano alguno pudiera experimentar en el tiempo de los romanos era la cosa más aberrante que había haber poner un hombre en una cruz y solamente porque no le bastó las espides que le pusieron porque no le bastó los latigazos que le dieron hombres fuertes hombres altos fuertes preparados para este castigo específicamente con unos con una estrenza unos lazos con una estrenza con pedacitos de hierro al final y algunos con huesos que coltaban cada vez que daban hombres de 220 libras por lo menos gloria a Dios cada vez que le daban a Jesús lo marcaban por eso dice la palabra que por su chaga fuimos nosotros curados y no somos curados solamente déjame decirle no solamente físicamente espiritualmente también somos curados en sus chagas también gloria a Dios no hay nada que en esa chaga no pueda ser sanado gloria a Dios amados hermanos cuando nosotros miramos este panorama Jesús te sangrándose en la cruz por nosotros nosotros muchas veces tendemos a decir wow pero que cruel eran los romanos que cruel eran aquellos que gritaron crucifícale viendo sus obras recibiendo sus milagros verdad que a muchos de nosotros nos parece cruel eso sin embargo hoy en día muchos de nosotros seguimos crucificando al maestro nuestras acciones nuestras actitudes nuestra falta de amor al hermano seguimos crucificando a Jesús pero vemos muy cruel aquello que pasó en una vez pero hoy en día nosotros hacemos lo mismo conociendo todas estas cosas amados hermanos la pascua viene de un término hebreo que significa pasar por alto usted oye que en inglés suena un poquito más parecido la palabra pasar por alto que pascua en español ¿verdad? porque se dice passover en inglés passover suena como un poquito cercano a pasar por alto traducido al español y esta palabra viene del griego pascha también también viene del griego pascha que significa pascua o el cordero que había de ser sacrificado hace referencia a la manera en que Jehová protegió a los israelitas de la plaga que mató a todos los primogénitos en Egipto usted y yo conocemos esta historia el señor mandó diez plagas primeramente para liberar a su pueblo pero finalmente como él había endurecido el corazón de faraón para glorificarse Jehová es Dios y usted dirá ¿y por qué Dios lo hizo? no pregunte por qué Dios lo hizo Jehová es Dios si usted entiende que Jehová es Dios soberano entiende que él hizo vasos de honra como la palabra dice y también hizo vasos para deshonra bendito sea Dios luego de que manda la plaga donde mata los primogénitos sabemos entonces que ya entendiendo el faraón que ya no puede luchar más contra Dios dice bueno ya espérate ya él mismo se cansa y le dice ya fuera de aquí ya ya está bueno ya fuera de aquí ya ahora soy yo el que no los quiero aquí porque si sigo así me va a matar a mí también dijo el hombre pensó no lo dice en la palabra pero podemos hacer conjeturas de las cosas sucedidas en aquel tiempo después de ver tanto castigo después de ver tanta destrucción después de ver tantas plagas y finalmente que le lleva el primogénito no solamente no solamente de los nacidos de mujer aún de los animales el Señor Jesús dijo Jehová Dios dijo míos son todos los primogénitos todos aún los de los animales son míos dice el Señor amados hermanos la Pascua que se celebraba o se le llamaba también a la Pascua fiesta de los panes sin levadura también se celebraba dice la palabra en aquellos días cuando Jesús se celebraba la fiesta de los panes sin levadura oiga el Señor le dijo a ellos cuando ustedes celebren la Pascua le dio instrucciones y todas apuntaban a Jesucristo cordero de un año tierno sin defecto macho sin defecto sin mancha de un solo color gloria a Dios específico le dijo el pan lo comerán sin levadura porque la levadura en el viejo testamento es una alusión al pecado amén no sé cuánto verdad porque creo que conocemos esto la levadura en el viejo testamento hacía alusión traía luz daba a entender pecado por eso le decía en esta semana comerán pan sin levadura y hierbas amargas ¿para qué las hierbas amargas? para que recordaran el tiempo amargo duro difícil que habían tenido en Egipto y como Dios los había liberado con mano fuerte y con mano poderosa la Pascua es instituida por Dios y por eso es que yo digo amados hermanos y repito una vez más es un privilegio Jesús quería como leímos aquí en Lucas donde estuvo leyendo cuando estábamos impartiendo la cena del Señor gloria a Dios Lucas 22 que cuando mi hermana Faceli comenzó leyendo hoy que dijo Lucas 22 wow santo anda por ahí mismo también la sierva gloria a Dios cuando dijo él que no lo haría más cuánto era bien helado celebrar celebrar la Pascua la Pascua también en la Pascua como ya el Señor dijo las familias sacrificaban un cordero como un recuerdo como un anuncio como una sombra como una proyección de lo que había de venir por eso ese cordero apuntaba a Jesucristo bendito sea Dios ese es el cordero de la Pascua ese cordero no tiene nada que ver con la ofrenda de paz que era sacrificada por el sacerdote y otro día estábamos en una clase ¿verdad? y digamos que la ofrenda de paz o por el pecado la ofrecían los sacerdotes ahora esta que era celebración de la Pascua cada uno en su casa pegullaba su cordero ¿verdad? y los comían como Dios lo había ordenado por familia también habla de la sangre en la lectura que usted y yo leímos en el verso 7 cuando hablaba de la sangre en los dinteles pero esto nos lleva a nosotros a otro episodio fue cuando la muerte de los primogénitos que dice la palabra que Dios ordenó al pueblo de la sangre de un cordero poner en los dinteles en las puertas de todas las casas ¿por qué? porque la sangre representaba la sangre de Cristo y donde la sangre de Cristo está la muerte no llega gloria a Dios aleluya mi alma alaba a Dios la muerte no puede tocar donde está la sangre de Cristo gloria a Dios el ángel de la muerte pasó pero sabía que esta sangre apuntaba a la sangre de Cristo Jesús por eso fue que el Señor dijo yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia no se estaba refiriendo a los 20 a los 30 a los 40 a los 100 años que usted y yo vamos a pasar en esta tierra se refería mucho más allá de la muerte más allá en la eternidad gloria a Dios que el Señor nos bendiga ahora que Dios nos guíe ahora que Dios nos ayude que Dios nos abra puertas Dios lo hace pero cuando habla de vida en abundancia él va mucho más allá de lo que usted y yo podemos ver en esta tierra cuando a veces decimos una persona puede durar 116 años 120 ciento tanto hablaba yo en estos días con un hombre que fue conocida un campeón de ciclismo en la república dominicana llamado Plinio Mato lo conocí aquí en Columbus, Ohio él fue en su tiempo de juventud a varios países en Puerto Rico estuvo ganó medallas allí todo y vi videos de él que él me enseñó y decía ahora voy para mi casa a montar bicicleta después me doy un baño después relax porque yo pienso durar muchos años Enoch estaba conmigo cuando este hombre hablaba conmigo allí también recuerda Enoch ahí estábamos juntos y yo decía pero quiere mucha vida pero si dura 116 años se le van a acabar si Dios le da 120 años se le van a acabar un día si Dios le da 140 los 140 un día se acaban 150 200 se acaban obvio el Señor nos ofrece vida y vida en abundancia pero amados hermanos no queremos sacrificar no queremos celebrar la Pascua no queremos sacrificar esta carne mi alma la ama a Dios dice la palabra llegó el día de los pares sin levadura en el cual era necesario sacrificar el coldero de la Pascua Jesús sabiendo que si hubiera estaba cerca le dice a Pedro y a Juan vayan a la ciudad y preparándola y prepárenos la Pascua para que los comamos y ellos ¿en dónde quiere que los preparemos? y él les dijo he aquí al entrar en la ciudad o saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua ¿sabe que me gozaba cuando leí esta palabra? porque escuchaba a la hermana Miriam predicar la otra noche que eran las mujeres que cargaban el agua gloria a Dios y así mismo era no era costumbre que los hombres cargaran el agua malos hermanos pero Jesús para ser más específico le dijo van a encontrar a un hombre porque cuando viene a él dice van a encontrar una mujer y como las mujeres cargaban el agua cuando viene se encontraban con 10 mujeres con 10 latas de agua pero Jesús le dijo van a encontrar a un hombre gloria a Dios aleluya que tremendo es el Señor esto era costumbre era la mujer la que proveía era la mujer la que buscaba el agua no era el hombre en realidad pero que tremendo es nuestro Señor vayan que van a encontrar un hombre gloria a Dios para que no se pierdan para que no se equivoquen para que no haya confusión ninguna gloria a Dios wow como Jesús podía saber estas cosas la Biblia dice que era el principio y fin verdad la Biblia dice que era el primero y último y cuando usted y yo íbamos ya él venía gloria a Dios la Biblia dice que lo que fue que qué fue lo que fue sino lo que ya ha sido hecho el Señor conoce el principio y el final de nuestra vida el Señor conoce tus caídas y mis caídas el Señor conoce tus debilidades y mis debilidades muchas veces nos amarcamos hasta lo último cuando fallamos y es bueno dolerse del pecado amén gloria a Dios porque no podemos reírnos ni regocijarnos pero déjeme decirle que eso Dios lo había visto recuérdese que el salmista David dijo en este libro cuando decía tu embrión tus ojos vieron mi embrión y en ese libro estaban escritas todas las cosas que habían de suceder sobre mí sin faltar una de ellas yo no quiero faltar yo no quiero fallar mas sin embargo Dios se glorifica en mis debilidades porque Dios me muestra cuanto yo necesito de Él cada día no es que lo tomemos como una licencia para pecar no es que lo pongamos como una excusa para pecar es que yo soy débil es que yo soy polvo es que el Señor me hizo así gloria a Dios no es una licencia para pecar gloria a Dios es que entendamos que Dios en nuestras debilidades se glorifica porque Él es el que nos fortalece Él es el que nos guía Él es el que nos llena Él es el que nos satura y Él es el que nos lleva a través de las diferentes situaciones es del Señor mismo la Biblia dice que en Él somos y en Él nos movemos fuera de Él nada podemos hacer digo el Señor fuera de mí nada podéis hacer nada somos fuera del Señor pero cuando reconocemos nuestras faltas y venimos delante de Dios y nos humillamos y pedimos perdón el Señor nos levanta gloria a Dios Él dijo al corazón constricto y humillado jamás jamás despreciaré al Señor pero hay que estar constricto y hay que estar humillado delante del Señor la Pascua sobre los tiempos como decimos del Antiguo Testamento eran instrucciones para celebrar la Pascua en algunos de los aspectos mencionados relacionados con la oveja o con un o con una cabrita de un año ahora aunque lo separaban el día 10 lo comían el día 14 cuatro días después lo mantenían ahí guardadito fuera que lo engordaran fuera que le hicieran lo que le hicieran gloria a Dios pero esto era para recordar los tiempos amargos que el pueblo había pasado en Egipto con el tiempo dice que la palabra que los israelitas comenzaron a viajar ¿a dónde? para celebrar la Pascua a Jerusalén allí iban estaba establecido en Deuteronomio 16 5 y 7 Lucas 2 41 que allí viajaban ustedes y yo recordaremos aquella ocasión cuando María cuando José y Jesús a los 12 años fueron cuando ellos fueron allí ¿a qué fueron ellos allá? fue para celebrar la Pascua que fueron en Jerusalén en esa ocasión oiga claro cuando tenía 12 años recordemos que Jesús a las regresas Jesús se queda allí en Jerusalén en el templo dialogando enseñándole a los a los a los fariseos gloria a Dios a los escriba y cuando ellos se dan cuenta que Jesús no está se retornan y era Pascua que se celebraba hijo ¿por qué no se has hecho esto? le dicen encontrarlo después de buscarlo a lo cual sabemos la respuesta en los negocios de mi padre me es necesario estar se celebraba la fiesta de la Pascua esta fue la razón a los 12 años de Jesús con María y José en Jerusalén ellos celebraban esta fiesta cuando Jesús es sacrificado el día antes él celebra lo que usted y yo celebramos aquí la cena del Señor conmemorativo conmemorativo del sacrificio que había de suceder el día luego cuando él dice esto es mi cuerpo que por vosotros he partido gloria a Dios por eso fue que casi al principio hablé de aquel sumo sacerdote gloria a Dios que en Hebreo capítulo 9 no habla la palabra aquel sumo sacerdote que entró al santuario como dijimos no con sangre de animales no con sangre de macho cabrío no con sangre de ovejas sino con su propia sangre gloria a Dios entró por usted y por mi gloria a Dios que el Señor Dios Todopoderoso nos ayude a entender amados hermanos el significado de la Pascua el tiempo de la Pascua gloria a Dios la razón de la Pascua gloria a Dios y que estemos dispuestos a sacrificarnos como dice la Biblia como un olor grato que presentemos nuestros cuerpos como olor fragante en sacrificio vivo agradable a Dios el cual es nuestro culto racional gloria a Dios el cual es nuestro culto a Dios presentarnos como un sacrificio vivo ante Dios día tras día la carne no quiere pero el espíritu está dispuesto hay una lucha entre tu carne y tu espíritu hay una lucha entre mi carne y mi espíritu para que no haga lo que quiero hacer esto decía Pablo gloria a Dios pero el espíritu está dispuesto y en Cristo usted y yo somos más que vencedores por tanto en este día de hoy yo quiero que usted y yo mantengamos la meditación en lo que es la Pascua en lo que es el sacrificio de Cristo Jesús en lo que es el nuevo pacto que usted y yo amado no salgamos de aquí vacíos que no salgamos a pensar en cuantas cosas que podamos llevar el mensaje en la mente y en el corazón y que estemos dispuestos a sacrificar cada día amados hermanos esas cosas que muchas veces a nosotros tanto nos gustan y que nos hacen daño a la vez también que podamos dedicarnos a Dios como sacrificio vivo a nuestro Señor vamos a ponerle a este pie en esta hora Padre en el nombre de Jesús delante de ti estamos oh Dios dándote gracias una vez más por tu sacrificio eterno gracias por haber tomado tu nuestro lugar gracias por haberte ofrecido como un olor fragante al Padre en lugar nuestro ayúdanos a honrar oh Dios tu sacrificio y el llamamiento oh Dios que tu nos ha dado andar conforme a como es digno de la vocación con la cual hemos sido llamados Señor amado volve a nuestro carácter toma en nosotros toda impureza física o espiritual toda inmundicia toda avaricia toda lascivia oh Dios todo espíritu Dios mi amado de maldad de inmoralidad Padre en el nombre de Jesús ayúdanos a caminar en la senda de santidad ya que tu palabra dice que cualquiera que ande en ella por torpe que sea no se perderá amado Dios aquí estamos delante de ti dándote infinitas gracias por tu favor por tu salvación tan grande por tu sacrificio eterno una vez y para siempre eternamente y para siempre oh gracias Padre en el nombre de Jesús gracias Jesús hay alguien aquí en este día que quiera celebrar la Pascua con el Señor Jesucristo alguien que no haya conocido al Señor y que estaría deseoso de aquel día cuando el Señor lo vuelva a celebrar podamos ser participantes de ese acto glorioso de ese acto santo que el Señor está esperando para celebrarlo con usted y conmigo también hay alguien aquí que no haya conocido al Señor hay alguien aquí que diga yo quiero entregar mi vida así como Él entregó la suya por mí hoy yo quiero entregar mi vida a Él en agradecimiento a su sacrificio que yo merecía parece que todos somos creyentes que todos hemos conocido al Señor parece parece que todos hemos hecho nuestra decisión por el Señor el Señor nos da oportunidades no la desaprovechemos no desaproveche la oportunidad que el Señor te está dando no estamos aquí por coincidencia estamos aquí porque estaba escrito en el libro de Dios que en el día de hoy tú estarías en la iglesia cristiana camino de santidad tú no lo sabías pero Dios se lo había visto gloria a Dios y Dios no te ha traído para que te pierdas sino para que te salves pero tú tienes que tomar la decisión la decisión es individual de cada uno de nosotros yo no podré ir por mis hijos delante del trono de Dios yo no podré ir por mis padres por mi madre yo no podré ir por mis tíos por mis sobrinos por quien sea por mis amigos me gustaría poder ayudarlo en ese aspecto pero el Señor habla de que cada uno compareceremos individualmente ante el trono de su gloria cada uno individualmente así que último llamado hago hay alguien aquí que quiera hacer un pacto nuevo con el Señor alguien que quiera reconciliarse con el Señor alguien que quiera comenzar a caminar en la senda del Señor alguien que quiera enderezar lo que se ha torcido queremos orar contigo en esta tarde queremos orar contigo en esta tarde gloria a Dios el Señor el Señor mismo dijo no es con espada no es con ejército es con mi santo espíritu si tú no quieres yo cierro el llamado en este momento aquí clamo a Dios para que Él te dé otra oportunidad recordando que el mañana a ninguno nos está asegurado y que saliendo de aquí ninguno de nosotros sabemos nada en lo absoluto ninguno los planes están pero la disposición es de Dios gloria a ser Dios gloria a ser Señor gloria a ser Señor ya te vi lo que tú quieras tómame aquí te estoy en tu tal sin en tu Gracias por ver el video.